Un conductor en aparente estado de embriaguez se quedó dormido en plena vía de Bogotá. Su vehículo quedó atravesado en mitad de una importante vía. Historia del patrullero de la noche del fin de semana. Con una mano intentaba brindar, mientras que su vehículo continuaba atravesado en una transitada vía del centro de Bogotá. El sueño y el estado de embriaguez lograron vencerlo antes de que alcanzara a llegar a su destino. Nada lograba despertarlo, ni el ruido de los carros, ni el llamado a atención de las autoridades. Taxistas que pasaron por el lugar aseguraron que el vehículo de un momento a otro se atravesó sobre la avenida Sexta con carrera 34 y el conductor nunca salió. Solo hasta que la policía movió el vehículo, el hombre reaccionó en un intento por escapar del lugar. Luego de 30 minutos, el conductor logró recobrar el sentido, aunque las unidades de tránsito tendrán que movilizar el vehículo por encontrarse en estado de embriaguez.